dos semanas, tanto Eta como Iota han permitido que los ríos aumente su caudal, y usted ya sabe los estragos que esto provoca en diferentes comunidades, pero hay otro punto que también queremos cubrir aquí en TN23, que es que no sólo llevan consigo una cantidad de agua distinta, sino también desechos sólidos que van a desencadenar o van a desembocar en lagos importantes como el lago de Amatitlán. Vea, lamentablemente en los últimos días se han recibido 720 metros cúbicos de basura diaria, esto es lo que preocupa a las autoridades, y se han cargado diariamente 60 camionadas de desechos. Esto solamente ocurría en temporada de invierno cuando la lluvia permitía que los afluentes crecieran y llevaban consigo desechos sólidos, basura, pero lamentablemente en noviembre hoy se da este fenómeno que es catastrófico para el ecosistema guatemalteco. Vamos con Alfredo Mendoza hasta el lago de Amatitlán. Adelante, Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles nuevamente, en efecto tenemos información importante, para ello nos hemos trasladado hacia el lago de Amatitlán, y es que los últimos dos fenómenos tropicales que han afectado el territorio centroamericano y específicamente Guatemala, estamos hablando de pues el fenómeno ETA en su debido tiempo y ahora el fenómeno IOTA, pues han traído contaminación al lago de Amatitlán, ¿por qué? Porque pues los afluentes que convergen y que vienen a pues dar hasta este lugar han traído desechos sólidos, estamos pues ubicados en este sector, ustedes pueden observar las imágenes, impresionante la contaminación y los desechos que han quedado acá en el lago, a mi lado se encuentra Joel Chanchabac, quien es encargado de pues la limpieza y mantenimiento de acá del lago de Amatitlán, el trabajador de AMSA y nos va a comentar respecto a la situación, es una situación atípica Joel, regularmente cuando es la época de invierno se pueden observar escenas pues de esta magnitud, sin embargo ayer fueron sorprendidos ustedes con pues cantidad considerable de desechos sólidos. Así es, muchas gracias, bienvenidos, es un gusto poder tenerlos acá, nosotros somos de AMSA, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, como decías, es un caso muy muy atípico, usualmente recibimos residuos y desechos sólidos flotantes a través del río Diálogos en la última semana de octubre, esto es por el arrastre, debido a las lluvias hay cierto arrastre de todos los residuos y desechos que se encuentran acumulados en las calles y en basureros ilegales en los municipios que conforman la cuenca. Claro Joel, ¿cuál es la recomendación que se le hace a las personas? Porque pues es impresionante, ustedes nos mencionaban que son alrededor de 60 camionadas de desechos sólidos, los que han llegado en estos últimos días hacia el lago de Amatitlán. Así es, solo el día de ayer recibimos aproximadamente 720 metros cúbicos, que son aproximadamente 60 camionadas de residuos y desechos, y en todo lo que va del año llevamos más de 35 mil metros cúbicos, eso es aproximadamente unos 3 mil camiones de residuos y desechos, la recomendación sería, si ustedes se dan cuenta también, hay residuos y desechos de bioseguridad, estamos hablando de residuos de alcohol o cosas similares, ¿verdad?, que por la pandemia pues se nos ha aumentado acá en la desembocadora del río Vialobos. La recomendación es que creo que todos tenemos que hacer de nuestra parte, AMSA hace su trabajo, ¿verdad?, actualmente con el director, el ingeniero Barrientos a cargo de él, y pues AMSA está haciendo todo, todo lo posible por evitar que esta contaminación se prolifere en el lago de Amatitlán, sin embargo, necesitamos de los vecinos y el apoyo de todos los vecinos, de las municipalidades, pero principalmente de cada habitante, de ser consciente de no tirar residuos y desechos, y tener su servicio de extracción de basura para eliminar los basureros ilegales que se encuentran a orillas de los ríos. Muchas gracias, Joel, y es que precisamente lo que mencionabas es pues bastante interesante, la mayoría de desechos que ustedes pueden observar, pareciera que es un terreno sólido, lo que ahora van a observar en las pantallas, sin embargo, eso pues se representa desechos y residuos que flotan en el lago de Amatitlán, son desechos que de alguna u otra manera han llegado a los ríos que convergen acá, en este lago, y precisamente pues son los rastros de contaminación que podemos observar, principalmente en el río Villalobos, que es uno de los que nutre pues este sitio, este cuerpo de agua, como lo es el lago de Amatitlán, impresionante poder observar incluso material que aún pues se puede reciclar, sin embargo, las personas han culpado al tirarlo en las calles, al tirarlo en los afluentes, y este es el resultado, los dos fenómenos tropicales que nos han afectado en las últimas semanas, han hecho que indudablemente las corrientes de agua se incrementen y que arrastren todo este material hacia este lugar, ustedes pueden observar los trabajadores aquí pues desde muy temprano están tratando de movilizar estos derechos, estos desechos ya hacia terreno firme, hacia tierra firme, para poder ser extraídos por medio de camiones, y es de ahí donde surge esa estadística, que pues solo ayer se recibieron alrededor de 60 camionadas de desechos sólidos, y se está a la expectativa de lo que se pueda recibir nuevamente, porque pues son pues materiales que prácticamente están abandonados o que fueron tirados en lugares donde pues no es propicio hacerlo, es la recomendación que hace también la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y el lago de Amatitlán, AMSA, que pues se pague el respectivo servicio de extracción de basura para que estas situaciones no ocurran, justo ahora pues podemos observar la llegada de la maquinaria pesada, han estado pues prácticamente sin parar toda la mañana tratando de extraer los desechos de acá del lago de Amatitlán, gracias a las biobardas, ya conocimos pues el funcionamiento, esto impide que los desechos se esparzan prácticamente por todo el cuerpo de agua, sin embargo sí es impresionante poder observar estas imágenes, pues creeríamos nosotros que es un terreno sólido lo que se puede ver, sin embargo son los propios desechos que están flotando en el cuerpo de agua del lago de Amatitlán, es la información que tengo de momento junto a mi compañero Henry Ávila, también Joel Chanchava, que nos acompañó y nos dio pues importante información referente a lo que está pasando acá en el lago de Amatitlán, una situación totalmente atípica, esto ocurre con las primeras lluvias de invierno, cuando todos los desechos permanecen tanto en los ríos como en las calles y son pues trasladados por medio de la rastra hasta este lugar, sin embargo los dos fenómenos tropicales contribuyeron a que los desechos que siguen en las calles, los desechos que siguen los basureros clandestinos, fueran arrastrados hasta este sitio, ustedes pues pueden observar impresionante la cantidad de desechos, hay cosas que incluso uno no se imaginaría ver en este lago, pero acá están flotando en forma de basura, es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana, con estos detalles, regreso con ustedes a Estudios Centrales, más adelante me conectaré nuevamente para que tengan más detalles al respecto de lo que acá está ocurriendo, muy buenos días. Buen día, gracias Alfredo Mendoza, AMSA hace el llamado a los pobladores a tener conciencia en relación al tema ecológico, no se dan cuenta que estas consecuencias graves van a afectarles a ellos, son varios ríos que justamente convergen en este lago tan hermoso hace algunas décadas y lamentablemente hoy es prácticamente un basurero, son 13 municipios aledaños los que también llegan a converger en este punto en sus afluentes, por favor a la población que también ha creado basureros clandestinos en cercanías del lago de Amatitlán, concientizarse, pagar el servicio de extracción de basura que oscila entre los 40 y 45 quetzales, sabemos que es complicado el tema económico de muchas familias, pero será aún más complicado los efectos colaterales que esto va a tener en unos años y que ya los estamos viviendo a consecuencia del mal manejo de los desechos sólidos, así que por favor está en nuestras manos, depositar la basura en donde se debe para evitar este panorama desalentador, aún este lago tiene vida y está en nuestras manos poderlo salvar y comenzar a llevar hacia atrás todo el daño que le hemos hecho durante las últimas décadas, es realmente preocupante.